Yo como Alex Macías, como hinchas de fútbol, que me gusta el fútbol de Colombia, que soy nacido en Colombia y que vivo hace mucho tiempo en el exterior, a veces veo que el fútbol colombiano está en un nivel muy bajo en relación a América Latina, en relación a otros países. Es estancado. Entonces podríamos decir que llega a ser como si fuera, comparando con Brasil, una Serie C del Campeonato Brasileiro. Un nivel de jugadores que individualmente pasa mucho en la selección. Tú los ves que llegan con fama, no sé qué, pero en lo colectivo no funciona. Y eso creo que pasa también con Junior. Nosotros venimos acompañando como desde 2017, las veces que Junior ha ido a participar en Brasil Libertadores, Sulamericana, y siempre me hacen esa pregunta, ¿qué es lo que conocen de Junior? Entonces siempre hay algunos nombres destacados, como Borja, como el arquero en su momento, uno que otro, Díaz, Cantillo, exactamente. Pero de forma colectiva nos hace falta todavía, pienso que es una cuestión psicológica del jugador colombiano. Bueno, no sabemos ganar títulos. En los partidos importantes, los jugadores colombianos podríamos decir que fallan, por no decir otra palabra. Estadísticamente. O los equipos. O los equipos. Te lo puedes confirmar. A jugadores colombianos podemos decir, hay algunos jugadores que sí son ganatítulos, y es más, tienen ese rótulo donde van ganantítulos. El caso de Magneli Torres, Radamel Falcao, jugadores, pero como tal el colombiano, en el momento preciso, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, se ve esa mentalidad de que cuando van a coronar, algo pasa. Pero ese es el que tiene la experiencia internacional. El que está creciendo acá, es ahí donde se ve el déficit, ¿no? No, no, para mí se ve el déficit en todos niveles, desde los mejores colombianos hasta los peores. Hay esa tendencia. Hay algo de confianza ahí. Hay la fama, no todos los colombianos son... Son perdedores. Son... No, Guti, por favor. No me termines la frase y encima sale con una vaina así que me saca el pensamiento descontexto. No, es que en Sudamérica lo que está diciendo Alex, en términos más directos, es que en Sudamérica los colombianos tienen fama de pecho frío. ¿Y no todos se alinean con ese molde? Vamos a hablar... Pero esa es la fama que hay. El caso específico Borja. Ajá. Borja fue a Palmeiras con una cotización altísima en la época, fue la contratación más alta de Palmeiras, nueve millones de dólares. Imagínate. Llegó las primeras veces y lo mismo que le pasó en el Junior, llegó haciendo goles, hacía gol de todo tipo, pero él entra en una fase que después pierde los goles. Es una frase cómoda. Que se come los goles solo con el arquero, la bota por arriba y eso comenzó a que la torcida del Palmeiras comenzó a caerle encima. Y él fue perdiendo titularidad, fue perdiendo titularidad. Y ahí aconteció eso, que el Junior lo quería, ningún equipo quería comprarlo. Y encima caro, que es lo mejor de todo. Palmeiras no conseguía quien le pagara hasta que finalmente el Junior lo trajo y ahí el River ahora lo compra. Y si ustedes acompañan en River, está pasando lo mismo. Él llegó bien, hizo unos dos, tres golcitos y ahora la misma cosa. Yo te digo una cosa, yo me imagino que Abel González diría, hay que darle unos bañitos de matarratón, porque el hombre es como que atrae la mala energía. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es un jugador bueno, pero no sabe. Está más arrepentido que quién sabe que de haberse lo llevado. Lo particular es que River está en zona baja ahora mismo, ha perdido partidos de local como nunca había perdido en el área Gallardo. Y en el tema Borja, Borja es un jugador que siempre hemos sabido, es un nueve de área. A Borja no le pongas a correr, porque él nunca te va a correr porque no siente hacer eso. Y eso hace que no sea un jugador tan apetecido y que en Europa no haya rendido. Pero hace cinco años era quizás aceptable un nueve más tradicional que no presiona. Hace cinco años eso se veía de vez en cuando. En Europa hace cinco años casi no existía, pero había algunos ejemplos todavía de jugadores así. En Sudamérica había más. Hoy en día, aunque tú seas un goleador de área, un pescador de goles, tienes que correr. Eso es ahora lo mínimo, no es aceptable. Entonces ya no podemos hablar en esos términos porque ya no son términos actuales. No, que esa es la naturaleza de Borja. Bueno, la naturaleza de Borja hoy en día no es aceptable. Es obsoleta. Es obsoleta. Podríamos decir que entonces el pibe o el derrame en esta época tampoco era aceptable porque el pibe no corría. Pero el pibe ponía pase. Es que tú no puedes escoger un jugador que se formó en una época completamente distinta, con unos valores completamente distintos y ponerlos en la época actual y empezar a comparar de esa manera. Nunca me ha gustado esa comparación. No es comparación. Estamos diciendo que Borja en esta época no rinde y se quedó obsoleto. Pero no puedes decir que el pibe no hubiera rendido en esta época porque no sabemos, porque se hubiera formado de una manera distinta. Además, juegan posiciones distintas. Yo creo que todavía hay un valor en un jugador que puede poner lo que llaman hoy en día en las estadísticas los pases claves. Esa es la estadística. Pases que generan goles. No siempre son asistencias. Que el pibe lo hacía. Que lo hacía. Pero fíjate que Cantillo. Pero Borja, ese no es el don de Borja. Bueno, yo solo una pregunta sobre el fútbol brasileño para Alex. Yo tengo este concepto y obviamente Alex sabrá mucho más que yo. Pero yo creo que lo que más se puede destacar de la liga brasileña comparada con las otras ligas de Sudamérica es que en Brasil hay una variedad de identidades futbolísticas. Porque obviamente no todos los equipos en Brasil juegan el jogo bonito, ¿no? Hay equipos como Palmera, como Paranaense, que son más pragmáticos. Hay equipos como Flamengo, que sí juegan el estilo más, entre comillas, brasileño. Mientras que tú miras Colombia, la mayoría de los equipos juegan más o menos de la misma manera. Incluso Argentina también ha caído en eso. Con la excepción del River de Gallardo, que parece que se está medio desarmando. ¿Cómo hace Brasil? Brasil, un país obviamente bastante grande en cuanto a población y terreno. Pero, ¿cómo hace Brasil para formar todos esos jugadores, pero en estilos completamente distintos? Bueno, vamos a comenzar y tratar de hablar un poquito. Vamos a comenzar de la realidad actual y regresar un poco. Todo bien. En el momento, Brasil está pasando por una cuestión que es muy parecida también con el fútbol colombiano. No hay una identidad de técnicos. Actualmente tenemos a Tite. Bueno, ya Tite dice que esta es su última copa, independiente si es exa o no. Ya se piensa en quién va a ser el sustituto de Tite. Y en este momento, si tú comienzas a mirar las opciones de entrenador, de técnico de Brasil, todos son muy parecidos. Hay una tendencia hoy en el fútbol brasileño, es traer los técnicos del exterior. ¿Portugueses? Portugueses. Hablaba esta semana con mi amigo Tony Caballero que hay una escuela portuguesa ahora, que fue creada creo que por Mourinho. Es una escuela que les infunde. Además de gestión deportiva, ellos tienen gestión de negocios, tienen varias gestiones humanas. Y el técnico, el entrenador hoy, Abel Ferreira del Palmeiras, que inclusive es el que está liderando el campeonato hoy. Es un técnico joven, fue un jugador que se retiró joven y creo que no llega ni a 45 años. Ha ganado dos libertadores con Palmeiras. Está ahora actualmente líder del campeonato. ¿O de seguido? De seguido. Actualmente es el líder del brasileño con 10 puntos. Entonces, llegando a la pregunta que tú me haces, lo que es que él ha cambiado. Tal vez esa forma de mudar un poco el juego brasileño, de ser ese juego bonito, a ser un juego más práctico, un juego más rápido en el que se juega hacia adelante. Yo estuve el partido pasado y vi el partido del junior. Y tú ves que el junior horizontaliza, horizontaliza y para de pronto el hincha colombiano está acostumbrado a eso, a ver que el equipo juega para un lado y aparentemente es un juego bonito. Están tocando la bola, están tocando, dominando el partido, pero no. No hay cambios de frente. No hay cambios de frente. Cuando el junior va a Brasil, me dicen mis amigos, pero el equipo tuyo solo juega para los lados. No juega para adelante. ¿Qué pasa? No tiene opciones de ataque, no tiene el repentinio, nada. O sea, es un fútbol mecánico. Entonces tal vez eso es lo que ha pasado ahora en el fútbol brasileño. Hay una diversidad, además de que es un país continental. Entonces tiene 200 millones de habitantes en cada estado. Por lo menos los gauchos se caracterizan más por ser arqueros y defensas. Hacia el norte, el nordeste, tú consigues más atacantes, jugadores diferentes. Entonces son diferentes etnias en las que hay la influencia africana, la influencia europea. Entonces eso influye también un poco en la concesión. Pero fíjate, yo creo, perdón, rápidamente, yo creo que eso es interesante porque yo creo que Colombia, aunque no es el país que es Brasil, no es tan amplio. Yo creo que también tenemos esa variedad de jugadores, de estilos, de culturas. Cada región tiene su estilo. Pero cuando llegan a la primera división de nuestro fútbol, no sé, no será que quizás por todos los técnicos tener las mismas ideas, los jugadores aquí se tienen que acoplar a los que piensan, a como piensan los técnicos colombianos. Entonces quizás se pierde también mucho talento de esa manera. Es lo que anteriormente llamamos la identidad del fútbol colombiano, el toque-toque. Entonces yo siento que todavía el jugador colombiano quiere llegar al arco y entrar con tu y bola al arquero. Y no, el brasilero, un defensa te hace gol de lejos. Cualquier jugador te hace gol. No solamente el delantero está para hacer el gol. Tú estás en un partido y si el delantero no los hace, los hace un mediocampista. Y si no los hace un mediocampista, los hace un defensa. Entonces tú ves esa variedad de opciones que se patea de fuera del área, que no tengo que llegar haciendo demasiados toques para hacer un gol. Pero yo pregunto, si por ejemplo el Junior trajera a un técnico brasilero, ¿tú crees que él pudiera hacer una diferencia? Porque si hablamos, si Junior tiene ese toque-toque de Brasil, ¿podría implementarlo con los otros equipos? Siendo, digamos, manejando, casi todos manejan como el mismo estilo, ¿no? Sí, tal vez, si ese técnico brasilero consigue, tal vez, entrar en esa idiosincrasia de Barranquilla, podría conseguirlo. Pero todos sabemos que aquí en Barranquilla parece que lo único que funciona es Julio Comesaña. Pueden venir 10 técnicos diferentes. Yo recuerdo que Abel González siempre quería que trajeran un técnico brasilero. Él soñaba con que un técnico brasilero viniera acá y que se viera ese toque-toque que tiene Brasil. El arte de ellos, de mover la pelota. Pero no se ha podido, es una cosa un poco extraña, ¿verdad? Pero también, Karina, yo creo que tiene que ver con la formación de nuestro jugador doméstico. Porque muchos de nuestros mejores productos, si estamos hablando de los jugadores como bienes, nuestros mejores productos se forman en otras partes. El talento colombiano, pero con la educación extranjera. Por lo general, eso es la receta para el crack colombiano. Otra cosa, en Brasil se juega en las calles. Sí, se juega. Pero yo estoy hablando más ya de la formación organizada. ¿Por qué es que un portugués, y un portugués que es buen técnico como Abel Ferreira, yo creo que Abel Ferreira podría estar dirigiendo en Europa fácilmente. ¿Por qué es que él está en una liga sudamericana? Porque en Brasil, hay buena masa. Hay mucho potencial. Hay mucho potencial. Hay muchos jugadores que saben cómo jugar estilos distintos. Mientras que la formación aquí es demasiado uniforme y para mí no es una educación buena. Entonces, yo no me imagino un técnico portugués de la talla de Abel Ferreira viviendo en Argentina ni siquiera.